María Jerez Perfecto Realmente espectacular la imagen de la Tribuna Popular Norte allí prácticamente en un ciento por ciento está colmada por los hinchas de Talleres que seguramente hubieran cubierto en su totalidad el estadio de Barrio Jardín impresionante la cantidad de gente que se ha acercado a las populares de este hermoso estadio Córdoba, faltan poquitos minutos para el comienzo de este verdadero clásico del interior del país dos referentes importantísimos que tiene el fútbol de tierra adentro, Talleres y San Martín de Tucumán partidos que se recuerdan todavía trances épicos que han disputado estos dos equipos que generalmente se han caracterizado por desplegar buen juego que han tenido grandes jugadores que le han dado grandes alegrías a los corrobenses y a los tucumanos que hubo dentro de que se fue una calle Talleres que se pasó a la estadio Sí, gracias Bueno, ustedes pudieron escuchar por Cábala y por un poquito de suerte no quiere hacer declaraciones antes del partido de todas formas bueno, quedaba el tema pendiente ¿no? de cuando se lo había avisado a la autoridad de este cambio de estadio bien, Pablo Bárbaro ¿se ven a los jugadores de San Martín o de Talleres ya en la manga para salir al campo? ¿todavía no? San Martín no Talleres ni noticias, ¿no? No, tampoco ¿público presente? A ver, mientan parejo por favor Sinceramente querés hacer una reflexión a esto Mirá, atención atención que las cámaras están haciendo un paneo muy preciso de la cantidad de gente en el estadio Córdoba así que traten de ser lo más precisos posible Sí, Pepe lo que quería decir tenía una reflexión por 100 hinchas cambiar de escenario yo creo que es algo bueno decime el porcentaje Ignacio, dale 35% ¿35%? Pablo 45% 45% bueno crece el aliento de la hinchada de Talleres la música se instala en el cemento del estadio Córdoba faltan escasos segundos para la aparición de los equipos en el campo de juego es verdad es un grupo muy pequeño el de los tucumanos presentes aquí este es el partido de ida de una de las semifinales del torneo octobonal para el segundo ascenso al círculo superior de la asociación del fútbol argentino la terna arbitral ya está en el círculo central del campo de juego ahí están sí señor habíamos hablado recién de las características del juego de San Martín de Tucumán vamos a hablar un poquito de Taderes el ingreso de Claudio Omar Gauna y de Ariel Boldrin le puede dar un poco más de claridad rolando irusa el uno y capitán del equipo que dirige Daniel Alberto esta tarde antes del partido y la salida del club atlético de Taderes al estadio Córdoba para enfrentar a San Martín de Tucumán ahí está muy lindo que salen bien las tareas de Taderes fundamentalmente es un placer todo una fiesta este material que recogemos en nuestra cámara precisamente momento cumbre cuando sale el equipo a la cancha y el color el marco que le brinda el público también Taderes por supuesto jugándose en esta instancia tan decisiva y agradeciendo a los dirigentes de Taderes que nos permitieron trabajar con absoluta comodidad en los momentos previos al partido estaba previsto así sí, sí, desde ya para mostrar todo lo que ocurría antes y a Taderes le alcanzó el primer tiempo con lo que hizo en el primer tiempo con con lo que buscó con lo que intentó le alcanzó para marcar dos goles y vencer a un San Martín de Tucumán que buscó muy poco con riesgo muy poco en el Estadio Córdoba yo no sé si es porque se confían en que en San Martín van a tener un muy buen resultado hubo un par de jugadas dudosas bueno, esta es una la de Fornero que yo creo que de las dos acciones en donde Fornero cae dentro del área esta me deja más dudas no puedo afirmar que fue penal pero sí me deja un poco más de dudas la otra acción la otra para nada no, para nada y la de Ruiz Díaz menos este es el gol del paraguayo Juan Carlos Ruiz Díaz el centro de Gabo en el cabezazo de Kesman y el gol de Juan Carlos Ruiz Díaz el 1 a 0 para talleres sobre San Martín de Tucumán le daba la tranquilidad absoluta por lo menos afrontaba el partido de otra manera y uno pensó que por ahí San Martín salía me parece que el equipo de Bon Giovanni de Horacio Bon Giovanni dice bueno hasta con un gol de diferencia estamos tranquilos para ir a Tucumán porque recuerden que la ventaja deportiva corresponde al equipo Tucumán entonces a igualdad o a paridad de resultados el equipo que clasifica es San Martín de Tucumán la amarilla para Fornero personalmente creo que se equivoca Adrián Fornero personalmente creo que se equivoca porque infantilmente al irse la pelota afuera él se pone a atar los cordones y ni siquiera a consultarle al árbitro Sanabria que entendió que estaba haciendo tiempo esta me parece que fue a lo mejor demasiado exagerada de las tres tarjetas amarillas la de Fornero la de Chacomo y la de Benítez creo que la de Benítez estuvo bien aplicada no sé si la de Chacomo y la de Fornero que hace que estos dos jugadores no estén el próximo domingo frente a San Martín y son bajas importantes para talleres esto fue lo máximo creo que apeló San Martín de Tucumán en el ataque despejó muy bien Irusta se lo veía tranquilo a Willington se lo veía tranquilo a Bon Giovanni ¿por qué? porque insisto el 1 a 0 la diferencia de un gol le daba la tranquilidad que ganando por la misma diferencia en Tucumán clasifica el equipo de San Martín Fornero que engancha otra vez Fornero que busca Fornero que va Fornero que sigue y se tira ahora vos lo viste tan mal al árbitro como lo vio la parcialidad de Yasuda no vamos a ver si esperar o no de atrás engancha Fornero creo que no insisto creo que no ahí va personalmente creo que no pero juega por el penal aquí hay mucho que se y acá ¿por qué no sigue Ruiz Díaz? se tira no lo toca no lo toca creo que no lo toca me parece es muy fácil incluso verlo a través de la televisión siempre lo digo que hay un montón de sistemas nuevos esos sistemas nuevos sirven para este bueno comprobar que uno puede hablar mucho más fácilmente así pero en la cancha hay que decidir en el momento en la cancha no hay cámara lenta y más que golazo de Gauna engancha de derecha de pega de izquierda lo sacaron de la televisión Omar Gauna espectacular Omar Gauna para la tranquilidad vos me preguntabas si estaba tan mal el árbitro no creo que talleres los jugadores de talleres no contribuyeron porque se pusieron a pensar más en todo eso y no en que el partido lo tenían dominado futbolísticamente hablando Baudrini que engancha Baudrini que busca Benítez lo ve bien a Gauna ahí está Gauna pecho de largo Galarza descubre muy bien Ruiz Díaz y el golazo de Gauna ahora como cambia con Baudrini y eso que Baudrini en los primeros minutos todavía tenía los miedos de jugar un partido de arranque a medida que se fue soltando y demostró que es un delantero totalmente distinto tiene presencia jerarquía totalmente distinto le falta volver a llegar el gol nada más sin claridad y ya con Giovanni no estaba tan tranquilo dos goles ahí están los 22 colectivos Fabián de Tucumán ¿dices? sí ya vamos a repetir la imagen también toda la gente que habían traído los 22 colectivos que manifestaron los de Tucumán que venían a dar partido yo creo que vinieron dos taxis de Tucumán con suelto sí y no llenos ¿eh? ¿hace esa ventaja? no llenos Talleres pudo marcar un gol más fue más que San Martín de Tucumán por ejemplo esa pelota que despejan ahí uno puede notar ¿no? las pocas virtudes futbolísticas una pelota dentro del área al córner se va a Sanabria acompañado por un coro de Silvidos si bien no fue a lo mejor brillante la actuación del árbitro creo que tampoco era para tomarlo como blanco ¿se equivocan algunas amarillas? en la de Chacoma puede ser no sé en la de Fornero y en la de Bení hay jugadores que a esta altura tienen que darse cuenta de lo que se están jugando no es que se va una pelota afuera y me ponga hay que ser en eso estar totalmente metido y no dar flancos más cuando tenés tres tarjetas amarillas y sabés que una te deja fuera del partido siguiente recién nuestro invitado Federico Besón estuvo con tres tarjetas amarillas como cuatro partidos al borde bueno al último no diez diez partidos con tres tarjetas amarillas hasta que al último bueno no no ya está ya la cumplió ya la cumplió le sacaron en el último partido en el primero con Colón destacamos insistimos que está aquí el doctor Manzur con quien vamos a hablar después de todo lo que ha sucedido en torno a la decisión final de jugar en el estadio sí señor nos va a explicar bien por qué se cambió y qué va a pasar de aquí en más porque en muchas cosas a partir de lo que hablábamos el viernes con Horacio Manzur estoy de acuerdo en la postura de Talleres y en lo que pretende para el próximo partido aquí Ruiz Díaz pudo marcar el tercero que es de Valdrini ¿no? sí sí Valdrini en el centro lo tapa el jugador Scaldani otra vez Valdrini levanta la cabeza Valdrini y Ruiz Díaz que no llega y va a pasar una circunstancia similar después pero por abajo sí señor se movió muy bien con las dos piernas Valdrini se mostró muy atento y Dusta prácticamente pasó un momento de zozobra al último cuando por peso propio San Martín se fue al ataque porque le regaló la cancha a Talleres y si esa pelota sobre el final entra el 2 a 1 realmente complicaba mucho por eso yo digo que se terminó sufriendo inútil porque no era un partido para terminar sufriendo era un partido para ganarlo tranquilo cómodamente pero para eso tenía que presionar y buscar durante más minutos Talleres no conformarse con el 2 a 0 o sea que el 3 a 0 hubiese sido el ideal no me cabe duda además claro uno dice hubiera sido el ideal pero hay que ver cómo se da el partido lo que pasa es que acá se daba el partido para que fuera 3 a 0 hay veces que vos decís 3 a 0 es ideal pero no podés acá podés era cuestión de gustarlo no mostramos grandes cosas en ningún momento por eso digo que por propio peso llegó después San Martín de Tucumán y sobre el final casi convierte un gol buen disparo de Chacoma y el arquero que responde otra vez Boldrini le queda Chacoma le va a pegar y el arquero claro estaba bien parado un poquito más y no llegaba un poquito más sobre el palo derecho y no llegaba ahí está vamos a ver sobre el final cómo comienza a irse esta es una de las primeras acciones en favor de San Martín se equivoca la defensa el disparo rebote y Giovanni que claro y más arriba dice que tenemos que hacer un gol decíamos Giovanni ahí va se equivoca Catalino Rivarola ahí le pegó a Graev Boldrini otra vez el centro y esa es la que le decíamos Ruiz Díaz no llega ahí parece que pasara más cerca de la pelota desde otra posición se van a dar cuenta que pasa bastante más lejos ahí va va Boldrini Ruiz Díaz va por la izquierda pero pasa lejos de la pelota ahí está gana Talleres y va con cierta tranquilidad insistimos a Tucumán aquí llega sin fuerza para pegarle desborda bien es como que no termina de completarse Ruiz Díaz es su delantero interesante pero no termina de conformar plenamente le siguen faltando algunas cosas para ser el gran delantero que necesita Talleres va San Martín acá hay un jugador en el suelo aquí se duerme un poco la defensa tal vez todos esperaban que el árbitro hiciera atender al jugador que estaba en el suelo salvando Rodolfo Graev una situación y ahí empieza a presionar San Martín aprovecha el terreno y la pelota por ejemplo Chacomo pierde una pelota acá después que le favorece el poste o cero y ahí va infantilmente termina otra vez la defensa salvando y otra vez el ataque y atención porque esta imagen usted la va a ver el próximo domingo en Tucumán todo San Martín atacando se supone de entrada uno ya es como que se anima a esperar un partido con un Talleres contra Golpeador y un San Martín que va a salir a buscar y a marcar dos goles Montelongo que abre otra vez por izquierda el centro el cabezazo bien para Dirú eso no fue tanto se acerca ahora una jugada de peligro sobre el final del partido ahí va el disparo el rebote y mira ahí le pega al lado del palo izquierdo ahí si era para sufrir mucho final disco Sanabria y la alegría y la alegría al vía azul de verano y primavera ay Diosito santo bajármela del cielo van pasando los años y todavía me espero ay Diosito santo bajármela del cielo van pasando los años y todavía me espero ay Diosito santo bajármela del cielo van pasando los años y todavía me espero la busco tras la puerta miro hasta el gritar y todavía no llego no la puedo encontrar la busco por las calles y por el arenal y las dificultades no dejan de llegar ay Diosito santo bajármela del cielo van pasando los años y todavía me espero la imagen entonces de la alegría de Talleres de la alegría